Allí tenemos una gran responsabilidad que en este momento estamos adelantando y es la discusión en primer debate del Plan de Desarrollo del Departamento de Nariño. Nuestro primer deber es hacer que este documento cumpla con los requisitos de ley, que este proyecto de ordenanza cumpla con lo que está establecido en la Ley 152 del 94, la Ley del Plan, que guarde coherencia con el programa de gobierno, que guarde coherencia con las observaciones del Consejo Territorial de Planación, de la Autoridad Ambiental, en este caso Corpo Nariño, y por supuesto que guarde coherencia con las juntanzas, con todas esas visitas y esas expectativas que se generaron en la ciudadanía en los pasados meses en que se visitó todo el Departamento de Nariño a fin de construir este importante documento. Estamos en este momento en la revisión de los requisitos legales, ya comenzamos hoy las jornadas de primer debate, estaremos esta semana y la próxima en las tardes discutiendo en primer debate este documento y haciendo el análisis serio, responsable, que nos corresponde adelantar para luego entregarlo a la plenaria de la Asamblea y allí pues obviamente... Siguiendo el procedimiento que está establecido en la Ley 152 de 1994, el proyecto del Plan de Desarrollo, mediante un proyecto de ordenanza, fue erradicado el 30 de abril ante la Asamblea Departamental para dar el trámite de aprobación. Este trámite de aprobación en términos de la Ley 152 le permite durante el mes de mayo a la Asamblea adelantar las sesiones necesarias, que en este caso son sesiones extraordinarias, para discutir y producto de esa discusión aprobar el Plan de Desarrollo. De acuerdo también con la ley que establece el régimen departamental, estos debates se deben hacer en dos momentos. Uno que se hace en comisión y ahí hay unos miembros de una comisión, unos integrantes de esa comisión y generan el primer debate. Posterior a ese primer debate viene el segundo debate que ya es en plenario, donde ya participan todos los miembros, los diputados y las diputadas, hacen también su análisis ya integral en pleno de todo lo que se ha discutido sobre el Plan de Desarrollo y hacen la respectiva votación según el reglamento. Entonces esos son los dos momentos que tenemos. Adicionalmente, la Asamblea ha previsto la participación de algunos actores y comunidades para enriquecer y hacer mucho más plural y democrático el debate y el trámite de aprobación en la Asamblea Departamental. Por ejemplo, el día de mañana nos van a acompañar los miembros del Consejo Territorial Departamental, quienes elaboraron un concepto también sobre el Plan de Desarrollo Departamental. También van a haber integrantes, representantes de mujeres, de algunas poblaciones, de algunos sectores. Ya la Asamblea está organizando toda esta agenda de trabajo participativo y de discusión participativa, que en últimas lo que nos va a permitir es tener una amplia discusión y una gran ilustración sobre los contenidos que ha planteado el Plan de Desarrollo Departamental Nariño, una región país para el mundo. Gracias. 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 Gracias.